¡Suscríbete! Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada Toca y llame dorada, toca ni una linchada Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada Siempre en los conciertos pasan cosas laras Tengo mucho miedo que venga la mala Toca y llame dorada, toca ni una linchada Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada Siempre en los conciertos pasan cosas laras Tengo mucho miedo que venga la mala Toca y llame dorada, toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada ¡Mama! ¡Papa! Toca y llame dorada, toca ni una linchada Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada Siempre en los conciertos pasan cosas laras Tengo mucho miedo que venga la mala Toca y llame dorada, toca ni una linchada Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada ¡Mama! ¡Papa! ¡Mama! 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 Brine con mi novia, que estaba recopada De oír el concierto, la perdí a la entrada Toca y llame dorada, toca ni una linchada Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada Siempre en los conciertos pasan cosas laras Tengo mucho miedo, que venga la mala Toca y llame dorada, toca brinca la hinchada Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada ¡Mama! 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 O die, la, la, la... ¡Mama! ¡Mama! I media ban alle, la, la Joey Bari, la, 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 la Nat title, a español, Santiago, Xbox第二個, iba a hacer una buena ruta Gracias por ver el video.